Ahora vamos a juntar las manos con los dedos también, subiendo, mirando hacia arriba y te quedas en unos momentos, los brazos lo más rectos posibles, y respirando, y abrimos, bien, otra vez, con las manos, vamos a subir y nadando. Te quedas en unos momentos, y con la exhalación abres, y una más, y nadando, exhalando, genial, y te quedas aquí unos momentos, sintiendo, la energía, y simplemente respirando. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Y ahora vamos a quedar en esta posición con las piernas abiertas, y vamos a sacar un poquito los brazos. Muy bien, y ahora vamos a hacer una vuelta para arriba, inhalando, exhalando. Ahora agarrando las manos hacia atrás, y vamos poco a poco hacia abajo. Y quedamos aquí con las manos juntas, dejando todo bajo. Muy bien, un poquito más aguantamos. Y soltando los brazos, dejándolos caer al suelo. Y quedamos aquí dobladas en unos momentos. Muy bien, doblando rodillas. Muy poco a poco con la cabeza, la última. Muy bien, esa hacia arriba. Y quedamos aquí unos momentos. Muy bien. Y ahora, si queréis poneros a vuestro costado, vamos a abrir bien las piernas. Vamos a empezar, por ejemplo, tu pierna izquierda, mirando hacia adelante. Y tu pierna derecha hacia atrás. Y vamos a doblar tu pierna izquierda. Con tus caderas mirando hacia tu pierna. Vamos a levantar las manos y hacia arriba. Muy bien, y luego vamos a soltarlos hacia adelante. Realmente empujando el suelo. Aguantando, muy bien. Sintiendo también que tu centro está activo, los glúteos también, las piernas. Y aguantando un poco más. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Muy bien. Y nos levantamos poco a poco. Vamos al centro. Y vamos a la otra vez. Exacto. Girando tus caderas mirando hacia tu pierna derecha. Bajando, doblando rodilla derecha. Primero vamos a levantar manos hacia arriba la cabeza. Juntando manos arriba. Montamos unos segundos. Y el pie detrás bien apoyado en el suelo. Y ahora abriendo brazos. Eso es. Muy bien. Levantando los dos brazos. Los dedos en los manos juntos. Mirando hacia tu brazo derecho. Respira. Los hombros hacia abajo. Muy bien. Y poco a poco subimos. Vamos al centro. Y cerrando los pies. Muy bien. Y vamos a abrir. Bien. Y ahora vamos a, si queréis ir a vuestro costado, vamos a hacer el balance del árbol. Bien. Y para que no nos vemos ni uno al otro. Para el tema balance. Que siempre va bien mirar un sitio fijo. ¿Sabes? Entonces. Vamos a empezar. Primero antes de nada. Vamos a levantar. Tu pierna derecha. Hacia arriba. Sin hacer nada. Solo levantar. Un momento. Y realmente sentir el pie izquierda como está en el suelo. Y si quieres vamos a dibujar círculos. Con tu pie derecho. Muy bien. La columna. También vigilando que está recta y recta. Muy bien. Bajando. Y subimos la pierna izquierda. Vamos a dibujar círculos también. Un lado y el otro lado. Probando. Los hombros hacia el suelo. Y respirando. Bien. Y bajamos. Bien. Ahora cuando queréis. Cuando te sientes un poco más seguros. Con la inhalación. Te vas levantando. Tu pierna. Hacia donde puedes. Los hombros hacia el suelo. Y si te sientes seguro. Y si te sientes seguro. Vienes con las manos hacia. Hacia. Hacia adelante. Y respirando. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Muy bien. Y para salir poco a poco. Vas bajando. Y sacando. Y sacando. Las piernas y manos. Un poco de cuello. Bien. Y ahora vamos al otro lado. Tu pierna izquierda. Vigilando la columna. Y el cuello. Cuando estáis listos. Con la inhalación. Los subes. Y. Cuando ya lo tienes en. Seguro. Si quieres meter. Las manos también. Hacia delante. Y todos los hombros. Hacia el suelo. La columna. Recta. Y respirando. Un poquito más. Y saliendo. Poco a poco. Más bajando. Morriendo. Los. Las piernas. Y tu cuerpo. Genial. Muy bien. Y ahora vamos a. Otra vez. Y. Inhalar. Hacia arriba. Y vamos a bajar. Poco a poco. Hacia abajo. Y realmente. Ver si puedes. Desde tus caderas. Moverte. Hacia el suelo. Hacia abajo. Mirando a tus rodillas. Moviendo un poco el cuello. Tomar tensiones. Inhalando. 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 Y con cada exhalación sentir. Como tu cuerpo quiere ir hacia abajo. Hacia el suelo. en el suelo. Relajando la mandíbula. También la cara. Muy bien. Y ahora doblando rodillas. Empujando. Con los pies en el suelo. Un poco de calma. con la cabeza y quedamos aquí unos momentos vamos a llevar las manos hacia el centro inhalando y exhalando muy bien